Bueno, pues buenos días, ya empezamos casi con las tardes, buenos medios días. Nada, ya estamos aquí, presentación final de los proyectos. Como sabéis, esta presentación se graba en streaming, entonces vamos a intentar siempre hablar por los micrófonos, por este o por uno de mano, que dejo aquí, para que entre el audio, ¿vale?, en la grabación. Cosas prácticas que os tengo que comentar. Ahora, cuando terminemos el taller, la comida va a ser aquí, en el auditorio, no hay que bajar a cantina. Va a ser un servicio un poco bufé, van a poner ahí unas mesas, entonces, bueno, pues cogeremos cada uno un bol y demás y lo haremos aquí dentro del auditorio. Otra cosa es que nos faltan algunos DNIs que os tenemos que solicitar, entonces está por ahí Macarena que os irá pidiendo algunos datos a personas que nos faltan. Y, por último, os voy a contar el orden por las cuales vamos a hacer las presentaciones, el orden de los proyectos, porque hay gente que sale de viaje ya. Entonces, al principio lo íbamos a hacer según la web y según el folleto, pero ha variado, ¿vale? Entonces, el primero va a ser narrar y jugar las bibliotecas, que ya están aquí preparadas. El segundo va a ser Aira, que muchos se van ya para Galicia. Y luego ya sí que seguimos el orden del folleto, ¿vale? Entonces, pues poco más que decir. Vamos a empezar con narrar y jugar las bibliotecas. Venga. Venga. Miguel, de mano, ¿no? Vale, igual. Sí, lo prefiero. Vale. Bueno, ¿qué tal? Buenas. Una de las cosas que hemos hecho en el grupo de trabajo... No sé si me atrevo a tocar eso. Ay, gracias. Una de las cosas que hemos hecho ha sido crear la narrativa de un videojuego basándonos en lo que se llama el triángulo de rareza, que luego os explicará Daniel. Yo os voy a explicar un poco el juego que hemos creado o que he creado, digo, para exculparlas a ellas, ya me entenderéis. El juego es una aventura gráfica que hay que superar una serie de minijuegos, ¿vale? El personaje es un bibliotecario y su objetivo es crear una comunidad para, entre todos, crear un videojuego que tenga un valor social y que se pueda luego cubrir una necesidad social detectada por la propia comunidad. Si os fijáis también, veréis que se parece bastante como a un proyecto, a una planificación estratégica. Bueno, lo dejo ahí para que suene, que esté ahí presente. El bibliotecario tiene que convencer a un músico, a un ilustrador o artista, a un programador y conseguir dinero para poder generar este proyecto, ¿vale? Cada uno de estos personajes, para conseguirlos, los tiene que conseguir como aliados. Entonces, cada uno de estos personajes le somete a una prueba, a una prueba que consiste básicamente en un juego de preguntas. Yo pregunto al personaje y el personaje, si sabe la respuesta del jugador, contesta directamente. ¿Qué no la sabe? Tiene que ir a la biblioteca a solucionar el problema, ¿no? Pues una pregunta relacionada con el arte, pues habrá que buscar un libro o habrá que buscar un cuadro o cualquier otro tema. El músico, pues una canción, bueno, etcétera. Es un juego personalizable. O sea, cada uno de nosotros podemos personalizar un poco nuestro mundo, a los personajes. La biblioteca la podemos, más o menos, a personalizar a lo que es nuestra biblioteca para que sirva también un juego para conocer la biblioteca, ¿no? Entonces, entre una de estas pruebas del minijuego, el bibliotecario entra a la biblioteca y se encuentra un usuario que roba un libro. Entonces, el bibliotecario tiene que salir corriendo detrás del usuario, lo coge, le quita el libro y lo mata. Entonces, encuentras, luego entras a la biblioteca también y te encuentras el típico compañero tóxico que siempre está impidiéndolo todo, que yo esto no lo veo, oye, que yo esto no lo voy a hacer, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, este te va persiguiendo como un Pac-Man, te va persiguiendo a ti para comerte. Pero, ¿qué pasa? Que luego sabéis que está la pastillita esa que te la puedes comer y es al revés, eres tú el que caza al fantasma. Entonces, te vas escapando de él y tal y encuentras un compañero positivo que te da fuerzas, que te anima. Y entonces, vamos detrás del compañero y lo matamos, entre los dos lo matamos. Entonces, luego hay otra prueba que necesitas dinero. En este dinero te vas al alcalde, le pides el dinero, por supuesto, te va a decir que no de primeras. Entonces, lo que haces es una estrategia, todo ello, para secuestrarlo. Lo secuestras, te dan la recompensa, lo dejas libre, aplicamos la ley de fugas y lo matamos. Entonces, luego hay otra prueba, que vas a la biblioteca, falla el wifi, te encuentras un adolescente ahí, súper estresado y desesperado, que te quiere matar. Que te quiere matar. Y entonces, ahí tienes dos posibilidades. Es un juego también que tú decides un poco tu aventura. Puedes hacer dos cosas. Una, esperar a que se arregle el wifi, que ese es el camino malo, porque el jugador acaba muriendo esperando. Y luego puedes matar al adolescente y sigues con el juego. Si es lo que estáis pensando, al informático hay que matarlo. Tranquilos, habrá más oportunidades, porque va a fallar el programa de gestión de bibliotecas, va a fallar internet. Aquí podemos decidir entre si le damos un poquito de candela, lo dejamos malherido y lo acabamos matando luego después. Es igual, el informático va a morir igual. Entonces, lo de la personalización está muy bien, porque tú puedes poner a cada cara a cada enemigo tuyo, que te recuerda un poco a tu compañero, que te recuerda al alcalde, que te recuerda al informático. El juego acaba cuando consigues el objetivo, que es conseguir como una contraseña o algún tipo de prueba, algún tipo de resultado, que luego te sirva para aplicarlo en alguna actividad en la biblioteca. O sea, ya en el mundo real. Ya nos olvidamos de matar a nadie. Entonces, en un escape room, por ejemplo, que te da una contraseña, te sirve para abrir un cofre o alguna cosa de estas. Tenemos que pensar cómo unimos este mundo digital con el mundo real, que no sea matando a nadie. Y creo que... Me suena que me he dejado algo, pero creo que ya... Básicamente ya está. No ha quedado nadie vivo. Bueno, ya está. Gracias. Gracias. Yo he creado un juego para todos los públicos. No va a morir nadie. Al bibliotecario puede que le caiga algún libro en la cabeza, pero eso nos pasa en la vida real. Así es que no es grave. En nuestro videojuego, el personaje vuelve a ser un bibliotecario. Acaba de aprobar la oposición del mundo municipal. Una municipal donde va a estar al frente, en solitario, para hacer todo, porque su motivación es que quiere probar la dinamización lectora. Su experiencia previa ha sido en universitarias. La biblioteca universitaria es más sala de estudio y te doy el libro que me pides y, adiós, en la municipal no te piden ningún libro. Tienes que convencerles para que se vean alguno. Con lo cual, él llega allí muy motivado. La biblioteca llevaba ya un año vacía, porque se había jubilado la persona anterior, y cuando abre la puerta, por supuesto, es portero, guardia de seguridad, es todo el bibliotecario en el pueblo. Se encuentra con que la biblioteca, después de un año de no haber sido utilizada, sí se ha prestado en cambio para que los usuarios, que si habían quedado con algún libro retrasado, han ido pidiendo la llave al ayuntamiento, se han acercado a la biblioteca y lo han tirado desde lejos. O sea que la biblioteca es un caos. Se han ido creando muros, murallas. Con lo cual, lo que encuentra no es la sala diáfana limpita y luminosa, sino una sala oscura con las ventanas tapiadas de libros y muros, muchos muros. Eso es un laberinto. El juego consiste en atravesar ese laberinto y reconvertirlo en la sala que debe ser. Vacía, amplia, que invite a pasar. Ya tendríamos el espacio, tendríamos al bibliotecario, pero el objetivo no estará completo si está solo. El bibliotecario tiene que rodearse de usuarios, que son los vecinos cotillas del pueblo, que vienen, uy, que han vuelto a abrir, entonces le van a ir siguiendo. Y en función de la respuesta del bibliotecario, se quedarán o se marcharán del todo. Vengo porque yo me había quedado una película. La respuesta, pues, me parece fatal. O sea, un año sin devolverla, ya te vale. Obviamente ese marchino regresa. Si en lugar de eso no te preocupes, gracias por traerla. Oye, ¿me ayudas? Vamos a recolocarlo. Al entrar en la biblioteca, nos lo he dicho, además del laberinto, hay extrañas presencias. Esas presencias son, pues, un niño así como traslúcido, con unas gafotas enormes. Hay murciélagos colgando en algunos estantes. Hay arañas, hay elefantes. Hay un mundo mágico, pero transparente. Es decir, son espíritus de libros. El juego es aventura gráfica de recolección. Hay que ir cosechando todo lo que uno encuentre para recolocarlo, las pruebas. Para que los usuarios se queden a su lado, tendrán que ir superando la reestructuración de las secciones y todo lo que van recogiendo, llevarlo a su lugar correcto. Al niño gafotas, cuando encuentres al Viralindo, pues, lo unirás y dirás, ahí va, que este va a ser Manolito. Pues, resuelta esa prueba. El objetivo es dejar la biblioteca como es debido, pero llena de usuarios, de libros, con luz y con personal al frente. Y no me entretengo. Como no mato a nadie, yo lo hago más rápido. Bueno, habéis visto dos ejemplos de juegos que han salido a lo largo del taller. Si recordáis, nuestro planteamiento era narrar e introducir los videojuegos en las bibliotecas. Hemos trabajado con un grupo que, hombre, por hacer los videojuegos todos conocéis algo, pero nunca se habían planteado ni siquiera cómo hacer un videojuego. En parte, porque lo que hemos trabajado es, si aprendéis a narrar un videojuego, podréis lo siguiente, ya es solo tecnología, es hacerlo. Es acabar de rematar la parte técnica que la podéis encargar o la puede hacer alguien del propio equipo. Lo que hemos intentado con este proyecto es probar que la narrativa del videojuego y la biblioteca no están tan alejadas. Un segundo, voy a pasar aquí y luego seguimos. Nosotros, cuando hablamos de videojuegos, o cuando planteamos un videojuego, eso lo hacemos en base a un triángulo narrativo que nos permite no solo trabajar, como se trabajaría en cualquier historia, con el personaje, el objetivo y el mundo, que es como se cuenta en la historia, quién eres tú, qué tienes que hacer y dónde estás, sino además ya trabajar con la motivación del jugador y con la del personaje. Plantear retos y escribir o trabajar con las mecánicas que te permiten superar esos retos. Eso es lo que hemos aplicado, es cómo hacemos nosotros para explicarle a la gente cómo contar un juego, lo hemos trabajado y hemos decidido. Y si hiciésemos eso en las bibliotecas, qué ocurriría, qué saldría de ellos, qué retos, qué problemas, qué motivaciones encontraríamos. Y de ahí ha salido este proyecto. Se llama Paquita Games, Laboratorio Artesanal de Videojuegos, porque precisamente lo que queremos es evitar el que la gente piense, videojuegos ya es tecnología, videojuegos ya es, tenemos que saber programar, dibujar y no sé qué. No, en la parte del videojuego que nos afecta a las bibliotecas y lo que hemos visto ahora y acabaremos de contar ya rápidamente, es que la primera fase es la importante, la introducir el videojuego a las bibliotecas, la de explicar. Vamos a pensar para qué queremos un videojuego, qué tenemos que hacer con un videojuego, cómo se diseña un videojuego y qué videojuego sería el ideal para hacer. Hacerlo no es tan importante todavía en esta fase, ya llegará. Ahora la primera fase es acostumbrarnos a la gente a hablar de videojuegos en el entorno biblioteca. Entonces, bueno, para eso hemos seguido un proceso. ¿Qué voy a contar rápidamente, Ana? Sí, bueno, el proceso que hemos intentado seguir antes de llegar a ese triángulo, porque ha sido una especie de experimento, llevar ese triángulo narrativo al prototipo que queríamos hacer en este taller, teníamos unas situaciones muy diferentes, cada uno de nosotros y nosotras, hay gente que trabaja en bibliotecas, hay usuarios, nos gustan los juegos, no conocemos mucho de los juegos, pero bueno, todos tenemos un interés común y por eso estábamos aquí. Partimos un poco de las situaciones individuales, intentamos abstraerlo un poco para realizar algo un poco, en la anterior se ve, en esa segunda, algo un poco común, es decir, qué objetivos queríamos tener en este taller, con este proyecto, qué herramientas utilizábamos nosotros habitualmente y qué problemáticas nos solíamos encontrar. y a partir de ahí, al día siguiente, lo que hicimos fue empezar a aterrizarlo. Lo empezamos a aterrizar utilizando este triángulo de la rareza, pero haciendo cada uno nuestro propio juego. Mario y Maite, os han explicado el juego que ellos harían, cada uno de nosotros hemos hecho uno, y de alguna forma haciendo estos juegos nos damos cuenta nosotros mismos qué problemáticas solemos tener, generalmente nos identificamos y empatizamos mucho con los personajes, el mundo donde nos solemos mover, de hecho, no es casual que el mundo casi siempre, bueno, siempre fuera la biblioteca, los alrededores de la biblioteca, que el personaje casi siempre, bueno, siempre éramos o los bibliotecarios o los usuarios de biblioteca, y bueno, pues siguiendo ese triángulo un poco los objetivos que queríamos en ese juego, el mundo en el que nos movíamos y eso, los personajes, quiénes éramos. Una vez que hicimos estos juegos y que ya entendimos un poco cómo era la mecánica y cómo era una narrativa de un juego, lo que hicimos fue aplicarlo a un triángulo común para todos y todas. Y ese triángulo ya no era un juego, era nuestro prototipo, era nuestro proyecto. Es decir, nuestro prototipo tenía un objetivo, tenía un mundo y tenía un personaje con una serie de retos, motivaciones y mecánicas, que es lo que está entre cada uno de los vértices. Y este es el Paquita Games que nos ha salido, este es el triángulo que os lo hará explicar ahora mismo los compañeros y compañeras y bueno, pues ese ha sido el proceso, habrá documentación de todo, con unos días terminaremos la documentación y para que podáis utilizarlo y quedará, por cierto, ese prototipo, aparte de este propio triángulo, es una lista desarrollada también de todo esto que todos y todas podréis utilizar si queréis en el caso de que tengáis ese gusanillo de introducir o jugar con esas narrativas de videojuegos dentro de la biblioteca. Bueno, empezaríamos un poco con esta parte que digamos que se considera como el argumento, que planea un poco por encima de todo el triángulo. y dentro de ese argumento del taller de cómo introducir el videojuego en la biblioteca, pues una de, o sea, uno de los que nos interesa sería introducir la narrativa del videojuego, ¿no? Introducir la narrativa del videojuego para considerarlo propiamente como cultura, ¿no? Igualarlo, digamos, a los libros, a las películas, a las series, digamos un poco que quede considerado de igual manera, ¿no? Que el resto de materiales que se usan en la biblioteca. También nos interesaría un poco generar esa reflexión, ¿no? Sobre el videojuego y cómo se relaciona con el resto de los productos culturales, ¿no? Porque no es un ente aislado. Al final hay mucha relación, hay videojuegos que son películas, películas que son videojuegos o que lo parecen, ¿no? Luego, otro de los argumentos, digamos, sería el hecho de formar comunidad, ¿no? Alrededor del videojuego y poder atraer además a nuevas audiencias, no solo a gente que en un principio se pueda sentir atraída por los videojuegos, sino además gente que puede ser en principio pues más reticente, ¿no? Acercarse a ese mundo. Y dentro de esa comunidad y al atraer a gente nueva, pues también un poco el conseguir la continuidad, que no quede, ¿no? en algo que se organiza y que tiene un momento puntual, sino que interese, ¿no? Generar esa comunidad y que se mantenga en el tiempo, digamos. La primera parte del diseño del videojuego ya concretando es elegir un personaje, ¿quién va a ser el que va a llevar la acción del juego? Nos parecía claro que el bibliotecario, pero ahí ha habido luego sus más y sus menos porque en general toda la comunidad que va a trabajar en la biblioteca puede a su vez ser también transmisores de lo que queremos del videojuego, que se demuestre que es cultura, es decir, o el bibliotecario o un usuario que entra. Buenas, otro punto importante de este triángulo sería el mundo, que sería donde se desarrolla, en este caso, sería la biblioteca y habría, digamos, como distintos espacios dentro de lo que es el mundo. Un rincón de juegos que muchas bibliotecas lo tienen, otros no, pero digamos que sería un espacio exclusivo simplemente para juegos y videojuegos. Otro punto sería, o sea, otros espacios serían las aulas, las aulas que salen para talleres, cursos, el salón de actos también y aulas polivalentes, ¿no? Salas polivalentes. También lo que es importante el entorno de la biblioteca. El entorno de la biblioteca como espacio que engloba lo que es la biblioteca alrededor, como espacio para jugar, de encuentro, para poder también dar a conocer lo que es el videojuego y las narrativas del juego. Y también importante los lugares externos, tanto para la visibilización como para la colaboración. Digamos, por ejemplo, espacios como este, universidades, etcétera. Voy a ser muy breve porque nos avisan que queda poco tiempo y más o menos las cosas ya han salido. Algunos de los objetivos son represar el fondo de la biblioteca. Esto ha generado controversia incluso cuando hemos hablado fuera del grupo con otros compañeros de los que estáis aquí. Tenemos que tener videojuegos, qué tipo de videojuegos, en qué soporte, la formación del personal de biblioteca. ¿Está el personal sensibilizado con los videojuegos? ¿Conoce la oferta de videojuegos que hay? ¿Sabe prescribir? ¿Sabe clasificarlos? ¿Qué tipos de espacios creamos dentro de la biblioteca para el videojuego? Y dentro de la comunidad, crear mentores, crear líderes de proyectos que ayuden a la integración y al reconocimiento social de aquellos que trabajan en la comunidad. Algo muy importante. Y que sea sostenible, como decía Yolanda, generación de sentimiento de pertinencia y consolidar la comunidad en torno al videojuego. Bueno, yo no quiero insistir en lo que se ha dicho más porque creo que nos podemos repetir, pero al hilo de los que matábamos con Mario, precisamente una de las dificultades mayores es romper las zonas de confort tanto desde el propio personal de la biblioteca, bueno, perdón, de las bibliotecas, como desde los propios usuarios, ¿no? Cada uno parece que llegamos con nuestros derechos muy bien asumidos, pero nos olvidamos de los deberes y de compartir y de respetarnos, ¿no? Y por otro lado, también destacar la falta de, bueno, la falta de sensibilidad y el desconocimiento que tenemos hacia una de las industrias culturales creativas más importantes, si no la más importante. Mueve muchísimo dinero y toca muchísimas disciplinas artísticas y no artísticas, con lo cual creo que es un punto importante para reflexionar sobre ello. ¿Vale? Vale, bueno, motivación, ¿qué nos motiva y qué les motiva a los participantes? Pues sería un poco el cambio de la percepción del usuario de la biblioteca, ¿no? Verlo como un lugar entretenido, digamos, aunque sabemos que puede serlo, pero bueno, hay gente que no lo percibe así, sentimiento también de pertenencia, como hemos comentado, ¿no?, de ocupación del espacio, un poco de tener la sensación de que hay una oferta total en la biblioteca. También supone un reto para los propios bibliotecarios como para la gente que se anima y que en principio no se siente atraída por ese mundo. También sería un poco la motivación de generar un punto de encuentro y la biblioteca como un lugar generador de conocimiento, ¿no?, donde se pueda, donde el resultado pueda ser incluso un videojuego. Dos segundos. Porque os voy a contar las mecánicas, qué es lo que hace, o sea, Pac-Man para conseguir el objetivo, se come las bolitas y nosotros lo que hacemos para conseguir el objetivo puede ser charlas de contextualización porque los videojuegos tienen una narrativa, una estética, unos diálogos que en realidad no entendemos y esto tiene que ser intergeneracional. Club de juegos para crear grupos más o menos fijos y conseguir grupos estables en las bibliotecas. Para acercar a los no iniciados, grupos puntuales de creación en los que se explica las narrativas de videojuego y cómo se hacen y para los ya iniciados, hackathon o jambs, o sea, sesiones puntuales en las que se junten personas que ya les interesa el tema y desarrollen ahí sus videojuegos. Pues ya para acabar que estamos fuera de tiempo, solo deciros que en el fondo lo que habéis visto no deja de ser un manual de instrucciones en lo que todo se combina de forma que si hacemos diferentes casos de uso, diferentes tipologías de usuario, de personaje, de motivaciones, podríais sacar que podríais aplicar a cada uno de vuestros lugares. Eso es lo importante de este ejercicio. Al final es verdad que es un videojuego pero es un videojuego que si se elige el camino de lo que vosotros necesitáis os debería dar qué tipo de mecánica sería la ideal para vuestro espacio de trabajo. ¿Perfecto? Pues ese es nuestro prototipo. Muchas gracias. Siento el interés. Hola, hola. Vale. El siguiente grupo es Aira. Si os meto prisa no es porque os vayamos a echar de media hora sino porque la gente se va de viaje. O sea que yo por mí pues le dedicamos media hora a...